Ya estoy aquí. ¿Tú dónde estás? Deja el celular y pon el altavoz que te voy a dar instrucciones. Toma la ropa que está sobre la cama y póntela. Cuando termines, te recuestas en la cama y te pones el antifaz. Ahí me esperas. Ni para qué le llamo. Se va a enredar en evasivas injustificaciones que ahora no quiero escuchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso que suena? ¿Es una cámara? ¿Alguien nos está...? ¿Qué significa esto? ¡Quítate! ¿Qué haces? No mándote fotos. Estoy seguro que a Antonio le van a encantar. ¡Eres un desgraciado! ¡Eres un desgraciado! ¡Borra esas fotos! ¡Vete! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿No has escuchado que del amor al odio solo hay un paso? Y entre más me ruegas, más me repugnas. Lo que me estás haciendo no tiene nombre. ¡Eres un infeliz! ¡No sé cómo pude meterme contigo! ¡Eres una porquería de personas desgraciado! ¡Un desgraciado! ¡Un desgraciado que sigues deseando! ¡Eres un desgraciado! Salud Por el placer de tomarme una cerveza con usted ¿Qué pasa, ingeniero? ¿Qué no le agradó el lugar? Si es de los mejores en San Gaspar El lugar me agrada Lo que pasa es que no me trae muy buenos recuerdos Entonces ya había venido Sí, ni no me fue nada bien Ah, caray ¿Qué le pasó? Yo vine con los hermanos de Tetina Una chica que a mala hora fría como ser ¿Tan mal le fue? Si las mujeres de San Gaspar son pura vida No, no, no Esta, esta se pasa No sabe la cantidad de problemas que me ha ocasionado Y para rematar Tiene unos hermanos que parecen luchadores, López El caso es que los invité a tomar una copa aquí Con la finalidad de que le dijeran a su hermana que yo no lo voy ¿Dónde está? Está en el bar, pero está con el don que les dije que fue a ver después de que salió de la oficina ¿Y no se dio cuenta que lo estaba siguiendo? Obvio no, ni se las huele Oye, ¿qué vamos a hacer con el don? Ni modo Va a hacer daño colateral No, hombre, tampoco hay que ser manchados ¿En qué culpa tiene? Está bien, está bien Si se pone el brinco, tú la neutralizas Mientras Arno y yo nos vamos sobre Chevy Venga ¿Por qué me pegues a mí? ¡Ya, ya, ya! Bueno, ahí está Ustedes, lárguense Después del relajo que hicieron la otra noche No los quiero ver por aquí ¿Qué se queja? Si le terminamos pegando todo Además, nada más venimos por ese Menos los dejo entrar Son capaces de acabar con mi negocio Fuera de aquí, hoy llamo la policía Si no le busques, no le busques Vámonos, esperamos afuera En algún momento tiene que salir ¿Qué, qué, qué? Tranquilo, ven Sabía que podía contar con ustedes Gracias por echarme la mano Hombre, que agradeces ¿Con cuál nos arrancamos? ¿Cuál será buena? Tiene que ser una llegadora Una que diga así como que No puedo ir sin ella Esto es para ti, Sara Granados Esparza Para que me perdones Y dice así ¡Arránquese, muchachos! No voy a poder dormir Los tres tipos que vinieron La otra noche con usted Quisieron entrar Y no se los pregunté ¿Estás seguro que eran ellos? Después del relajo que armaron ¿Cómo podría olvidarlos? Dijeron que lo iban a esperar afuera Le agradezco mucho que me lo advierta No me lo agradezca Lo hago por el bien de mi negocio Hombre, que sincero Así es esto Con permiso ¿Qué pasa? Ahora me entiende ¿Por qué le digo Que Titina se ha convertido En mi peor pesadilla? ¿Qué problemas puede ocasionar A una mujer cuando se siente despechada? Titina no está despechada ¡Está loca! ¿Y sus hermanos igual? Ahorita lo que importa es ¿Cómo demonios voy a salir de aquí? Ya sé En el baño debe haber Una ventana que da a la calle No, 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 no Olvídelo Sí hay Pero la vez pasada Me quedé atascado Con duras penas Lograron sacarme Busquemos otra solución No te hagas de rogar, mi amor ¡Te estoy esperando! ¡Larita! ¿Ya? ¿Era todo? Menos mal ¿Por qué no sale Sara? Pues tal vez no ha oído ¿Tú crees? Vamos a subir otro poquito, ¿no? Que enquite así sale No puede ser de esto otra vez Ahora sí me van a conocer ¿Qué esperas para salir? ¿Van a despertar a toda la colonia? No Déjalo que me ruega un poquito más Para que esté bien sedita Cuando hable con él Cheo, sedita Lo único que vas a ocasionar Es que lo ahorquen Y a ti también De paso Por no hacer nada No es para tanto, Bruno Solo es una serenata Además Tony y Jorge están con él Me escuchan muy fuerte Porque están aquí abastito Pero te apuesto Que los vecinos del fondo Ni cuento sean nada La verdad es que Cheo se sacó un 10 ¿Te acuerdas la serenata Que te llevó Cuando cumplieron un año de novios? Uy, claro Y me llevó María el Chino Samarísimos, cante y cante ¿No quieren que le sirva un cafecito? Ya, Sara, por Dios Sal y cállalo de una vez por todas ¿Eh? Ya Párenla de esa escándalo Dejen dormir Un saludo para el ingeniero Andrade Al que le agradezco su presencia Pero a la que quiero que salga Es Sara Pues si no se callan Yo los voy a callar ¿Qué dices? ¡Que le eches sentimiento! Ay, buena onda, Sarita Están molestando a todos los vecinos Y es más Antonio ya le pidió que se callara Si no sales ¿Quién sabe cómo va a acabar esto? ¿Quién sabe? Si el güero de sabido se le pone al brinco a Cheo No se la va a acabar Tú no te vendas ¿Eh? Pero yo sí Sal y calla ese tío de guacamayas Ya Ay, está bien Ya voy Es menudita, tierna y muy bonita La que me llena todo el corazón Sus ocurrencias son mi adrenalina No, no, no ¡No, no! ¡No, no! Ya se está tardando mucho, ¿no? Igual agarró la jarra y sale hasta mañana Lo esperamos Total, ya estamos aquí Llamaron a la policía Y ahora Pensé que venían por nosotros Tranquilo, ¿cómo tranquilo? Sí Muchas gracias por venir aquí a ti Que agradecen la chita Por favor Así que los tres tipos que están allá afuera Los están esperando En realidad a quien esperan es a mí De modo que si alguien tiene que darle las gracias soy yo No se preocupe Si quiere lo remitimos al MP Y levanta cargos por acoso No, no, no No es necesario Lo único que quiero es salir de aquí Yo me encargo ¿Gustas una cerveza antes de irnos? No, gracias En horas de trabajo no bebe ¿Quién vive? Aquí Lucio, ¿me escuchas? Afirmativo ¿Qué pasa? Tenemos un reporte del condominio Los Sauces Al parecer el ingeniero Andrade Agredió a una persona y provocó un apagón No, no puedo creer Enterado, voy para allá ¿Y qué hacemos con los tipos que están esperando al ingeniero? Eso no se preocupen Vámonos ¿A quién habrá agredido el ingeniero? Solo hay una persona que podría sacarlo de sus casillas Y ese es cheo El novio de Sara Ah Vámonos A ver, que quede claro que yo no inicié el problema En la música tan fuerte Pues es una agresión No seas remigoso Era una serenata No era como para que nos dejara sin luz, ¿eh? A ver, ¿cuándo tarda de regresar? Ay, yo vine en buen plan Si hasta un saludo te mandé Bueno, ¿y yo te advertí que te iba a callar? Ya, lo del cubetazo fue un accidente Pero, ¿sabes qué? No me arrepiento Escuchen Escuchen ¿Quién es el agresivo? Quién sabe hasta cuándo regresa la luz Oí como tronó el transformador Entonces tenemos para rato La última vez que se quemó Tardaron como una semana en arreglarlo Bueno, ya a ver, ya basta Basta Si ese es el problema En este momento van a traer una planta de luz de conatrol Bueno, sí, sí, sí Sí les voy a pagar todo Pero ya, cállense ¿De mi alma lo ha dado a sus órdenes? Sí, Quintín Entendido Gracias Ingeniero Un representante de la autoridad viene en camino ¡Ah! Órale, se nos llevaron detenidos, ¿qué habrán hecho? Ese es su problema, pero de que se la vamos a cobrar eso que ni qué. Vámonos. Ya les dije que voy a pagar todo, así que cálmense. Esta pobre gente, ¿qué culpa tiene de tus arrebatos? ¿Tú de qué hablas de arrebatos? ¿No te mordiste la lengua? A ver, ya, no empiecen. Mi amor, ¿cómo estás? Ay, mi amor. A ver, ¿se pueden callar? Por favor. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Por qué hay tanto ruido? Estoy en una junta de vecinos, escuchando puras necedades. ¿Qué pasó, mi amor? Estoy muy mal. Te necesito. Dame unos minutos, mi vida. Termino el asunto con los vecinos y te dedico toda la noche si es necesario. De verdad te necesito, mi amor. Ahorita te llamo. No dejes de hablarme, por favor. Claro que no. Besos. Bueno, ya, listo. Ahí está la luz. Se acabó el problema. Me pasan la cuenta de los desperfectos que encuentran en sus casas. Ahora las señoritas, ¿cuántas de los necesidades? ¿Cuántas de los necesidades? ¿Cuántas de los necesidades? Y eso también va para ti. Cualquier cuenta del hospital yo la pago. Buenas noches. Antonio. ¡Antonio! ¿Qué? ¿A mí que me miran? ¿Yo qué culpa tengo de lo que haga Antonio? Sí, sí, sí. Pues ya le volvió a los señoritos. Todo lo quiere arreglar con dinero. Ni siquiera fue para ofrecerle una disculpa a Cheo. Y ese tipo es el que dices que es tu amigo. Ya no llores, por favor. No sabes cómo me... ...de escucharte así. Tengo miedo de perderte. No, no me vas a perder. Tranquila, por favor. Es que he cometido tantos errores. Te he ocultado cosas. Si te refieres a lo de Ricardo, no te preocupes. Yo confío en ti. No me digas eso, por favor. Que me pones peor. Te amo, Antonio. No lo dudes nunca. Lo sé. Y jamás dudaría de eso. Tienes que calmarte. Tómate un té. ¿Ya estás en tu cama? Sí. Bueno, date un baño bien calentito y trata de dormir. Eso voy a hacer. Gracias, mi amor. ¿Podrías venir este fin de semana a verme? Estoy muy ocupado, pero déjame ver. Te necesito tanto. Voy a hacer lo posible. Te llamo mañana para avisarte. Sí, mi amor. Te mando besos. Igualmente. Voy a mandarlas imprimir. ¿Cuánto me daría Guillermo Cisneros por esto? No, 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 no. Dinero no es lo que necesito en este momento. Lo que tengo que hacer es echarle a perder el matrimonio y sus dos idiotas. Te voy a comentar al ingeniero Andrade lo que estás implementando. No, 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 no. Déjalo así, Rafa. Mira, igual y como ser mi chamba. No, nada de eso. Hay que reconocer lo bien que estás haciendo las cosas. Ingeniero, ¿quién le manda flores? ¿Quién más, Marina Titina, no me deja en paz? Oye, ingeniero, los crisantemos se usan para los muertos. ¿Quién se las dio? La mayoría de las válvulas a las que se alteraron los sensores son tuyas. Estás cargando la mano porque soy el único que cuestiona tus decisiones. Ahora resulta que me tengo que sentir culpable yo de lo que le pasa a Isabel. Nada más eso me faltaba. ¿Qué hiciste? Yo nada. Yo nada. Quiero las fotos que me tomaste anoche. No será que vienes a buscar otra cosa.